Hechos es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros, estaremos actualizándole lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros, comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Capturaron a los presuntos responsables del asesinato de cuatro miembros de una misma familia en la libertad. Según las investigaciones, las víctimas fueron engañadas con la promesa de que serían llevados a Estados Unidos. Nuevamente un incendio afectó otro mercado del país. Más de 30 puestos de ventas fueron destruidos por las llamas en el mercado Colón de Santa Ana. Se reportan miles de dólares en pérdidas. Entraron en vigencia las reformas al Código Penal que incrementan hasta ocho años de prisión para quienes manejen en estado de ebriedad. Las autoridades buscan evitar tragedias viales cometidas por conductores peligrosos. En los deportes, detenemos los resultados de la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Mayor de Fútbol, donde la Alianza continúa líder de la tabla de posiciones. En el ámbito internacional, tras ser extraditado a Estados Unidos, ya enfrenta su primera audiencia el presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Es acusado de delitos relacionados a lavado de dinero. Iniciamos con el detalle de los hechos. Los presuntos responsables de asesinar a cuatro miembros de una familia en el Departamento de la Libertad fueron capturados por las autoridades, quienes detallaron que los acusados engañaron a las víctimas prometiéndoles llevarlas a los Estados Unidos, pero el desenlace fue fatal. Estos son los presuntos responsables de asesinar a cuatro personas, incluyendo a un menor de edad, en el caserío El Tigre de la Libertad, hecho registrado el 10 de octubre. Según las investigaciones, los acusados engañaron a las víctimas, haciéndoles creer que la llevarían de forma ilegal a Estados Unidos por 9 mil dólares, pero tras llegar la fecha, se reunieron solo para estafarlos y quitarles la vida. Los capturados en este operativo son el principal responsable y ejecutor de las cuatro personas, Saúl Ernesto Molina González, Denis Vladimir Aguilar, Oscar Armando Portillo Martínez, que fue el sujeto que se vendió como el supuesto coyote a la familia de Estados Unidos, y José Sixto Gómez, que fue quien prestó colaboración para ocultar algunas evidencias, y los cuatro que se pusieron de acuerdo para cometer este vil crimen, partiendo de algo tan sensible como emigrar. Según el ministro de Justicia y Seguridad, cuentan con suficientes pruebas que indican que estos cuatro sujetos son los responsables del múltiple crimen. Videos de la gasolinera donde recogieron a las personas, videos de la gasolinera donde hicieron estaciones, seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo, la evidencia de marca de huella de la llanta en la escena del delito, también en el cotejo nos pega con las llantas del microbus, el arma homicida. Tras los allanamientos, a los acusados se les incautó 5.430 dólares en efectivo, una tarjeta bancaria con 1.200 dólares, además dos armas de fuego, un vehículo y celulares, por lo que serán acusados de varios delitos. Sujetos que haciéndose pasar por traficantes de personas o conocedores de poder llevar familias hacia Estados Unidos, pues se aprovechan de esa confianza que la familia les deposita, van a ser imputados por los delitos de homicidio agravado, por estafa, por coautoría en el delito de homicidio. Por el cuádruple homicidio, las autoridades señalan que los imputados podrían pasar más de 100 años en prisión, por lo que serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. Son 75 años según nuestra normativa penal por cada homicidio, de tal suerte que al acumular pueden ser más de 100 años y esto no va en contra de ninguna normativa nacional ni internacional. Al poner tras las rejas a los presuntos homicidas, aseguran que están evitando que se repitan hechos como el de esta familia, que fue asesinada por los estafadores, que con promesas falsas engañan a sus víctimas, asegurándoles que tendrán una mejor vida en Estados Unidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y en otros temas, Santa Ana, en el mercado de Colón, se registró un incendio que arrasó con más de 30 locales. Las autoridades continúan las investigaciones de las causas y aún detallan las pérdidas económicas de los afectados. El periodista Aldair Tadeo nos amplía en el siguiente informe. Es el momento exacto, cuando las llamas consumían al menos 30 puestos en el mercado Colón de Santa Ana. Sí lo detalló preliminarmente cuerpo de bomberos quienes atendieron el siniestro. Este día lunes, el panorama dejaba ver las afectaciones y pérdidas que comerciantes como Yesenia Guardado, quien desde hace 12 años trabajaba en su local, lo perdió todo. No queda más que empezar de cero otra vez. Después de 12 años de estar acá, pues sí, seguir adelante. De hecho, estamos esperando a que alguien venga de las autoridades competentes para que nos digan, o por lo menos, qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Según el jefe de bomberos de Santa Ana, aún no se ha determinado el origen del incidente y los daños del mismo. No tenemos absolutamente nada. Preferimos este caso, mejor lo hacemos el siguiente día, en horas ya de claridad, verías por eso estamos aquí, con personal incluso de San Salvador, de inspectores, para ver qué podemos determinar. Ahora el monto de pérdidas ya es otra cuestión, vamos a ver, pero eso lo vamos a hacer junto con la alcaldía. Los comerciantes esperan que las autoridades correspondientes puedan brindarles algún tipo de apoyo o ayuda, mientras vuelven a retomar sus actividades laborales. Solo necesitamos que, en verdad, que nos echen la mano. Nosotros pagamos impuestos, pagamos impuestos en frontera, pagamos, o sea, tenemos trabajadores, tenemos gente que en verdad necesita, pues. Por el momento, las investigaciones continúan para determinar las causas. Tampoco se ha determinado el total de las pérdidas económicas en los puestos afectados. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y quienes se vieron afectados por el incendio en el mercado San Miguelito siguen a la espera que el flujo de clientes alcance los porcentajes mínimos para empezar a recuperarse económicamente. Este es el panorama alrededor del mercado San Miguelito. El comercio sigue a paso lento y es que vendedores resienten la pérdida en sus ventas, no solo porque por años estuvieron dentro de un determinado lugar, sino porque también se encuentran a la intemperie. Y que mire que no lo quieren dejar vender uno en la calle, que apenas va vendiendo uno y no se ve claro de los puestos que van a dar. Aquí se vende menos, los clientes nos andan buscando. Digamos que la tercera parte, la tercera parte vendemos. La venta de la calle no es como la... Cuando estábamos allá adentro, ¿verdad? Que toda la gente ya nos buscaba en nuestros puestos, ¿verdad? Ahorita sí nos ha rebajado porque la clientela se ha ido. Pero, ¿qué opinan los clientes? Ahora, ellos pasan a la orilla de los carros que transitan sobre la primera avenida norte. La verdad es que aquí está bien, bien peligroso, va, porque pasan los carros y uno anda conmigo, va. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí los que van a golpear los buses, las cosas están bien separadas. Hay que andar en todos lados buscando en un lado los tomates, en otro lado el peso. Pero hay quienes ya están en los puestos asignados por la Alcaldía de San Salvador sobre la avenida España. Acá los testimonios son iguales. Económicamente están afectados, aunque esperan que los programas de ayuda por parte de CONAMIPE surtan efecto. Esperando en Dios, ¿verdad?, de que aquí nos podamos ya estar todos ubicados y que puedan ya los clientes poderlos visitar acá, ¿verdad? Si nos han ubicado aquí, tenemos que soportar, aguantar hasta que reconstruyan el mercado. Que supuestamente no lo van a agotar, solo lo van a reconstruir. No será hasta el 18 de octubre que se abra el paso vehicular sobre la avenida España, mientras que los puestos instalados en la 21 calle Poniente serían habilitados esa misma semana. Con imágenes de Juan Castellanos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y ahora vamos a hablar de las acciones de bioseguridad que se implementan en los templos católicos, luego que se prohibieran algunas reuniones no esenciales para la peligrosidad. Los protocolos de bioseguridad son ahora más estrictos en la parroquia San Francisco, en San Salvador, antes y después de cada servicio. Y es que ahora, en medio de un alza de contagios de coronavirus, los templos tomaron acciones para prevenir los casos. Es el primer fin de semana, después que el arzobispado solo permitiera el desarrollo de misas, bautismos y bodas, cancelando otro tipo de reuniones. Pues he tenido que suspender grupos juveniles, pastoral familiar y mantener todo en forma virtual. ¿Verdad? Pero siempre los sacramentos, pues gracias a Dios siempre se están realizando. Hemos bajado la guardia, como dicen, nos hemos descuidado, mucha gente pues no quiere usar la mascarilla. Aquí nosotros les exigimos que todo el que ingresa al templo tiene que usar la mascarilla. Pero ¿qué opina la feligresía acerca de las medidas que se implementan acá, como la obligatoriedad sin ningún tipo de excepción de la mascarilla? Sí, se cumplen las medidas que están tomando aquí en la iglesia, porque con el bautizo de mi hijo y todo, no nos han permitido quitarnos la mascarilla. Nomás entramos nos echaron alcohol gel, como pueden ver ahorita también nos están dando alcohol gel, ahí adentro de la iglesia también. Sí, es seguro, sí, porque también ellos tienen un máximo de personas admitidas, ¿verdad?, para estos eventos. O sea, no tratan de aglomerar mucha gente. En cuanto a la cantidad de personas, ¿a usted le parece razonable? Sí, es razonable. O sea, prácticamente son las personas indicadas las que tienen que venir. Estas medidas estarán vigentes hasta el 12 de noviembre. En los últimos meses, la iglesia católica reportó al menos 10 sacerdotes fallecidos por COVID-19. Con imágenes de Juan Castellanos, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y con el fin de evitar contagios, se realizaron verificaciones de medidas de bioseguridad en los establecimientos de las playas del Departamento de la Libertad. Hostales, bares y restaurantes fueron los principales lugares visitados para verificar medidas de bioseguridad con el fin de evitar contagios por coronavirus. Aunque la supervisión de medidas de bioseguridad no trajo sanciones, las recomendaciones a los diferentes establecimientos fueron necesarias. El distanciamiento de mesas, que es muy importante. La limpieza que debe ser cada cierto tiempo está establecido. La limpieza de toda el área en general. También al entrar debe estar una persona tomando temperatura y también dando alcohol gel, que es una de las medidas que es muy acertada. Es por eso que estamos verificando todas las áreas, ya sea restaurante o ya sea hotel. Durante la verificación se hizo énfasis en la necesidad de los implementos de bioseguridad, pero también de medidas por parte de los empleados de los diferentes lugares visitados para resguardar los procesos en la elaboración de alimentos, como en el contacto con los visitantes. Es importante que todos los establecimientos que reciben a los turistas tengan las medidas de bioseguridad para que estos puedan protegerse tanto las personas que trabajan dentro de ella, así como las personas que entran. Tras la verificación del cumplimiento de medidas de bioseguridad, las autoridades del Ministerio de Salud y Turismo hicieron énfasis a resguardarse del coronavirus mientras se realiza turismo. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y un estudio internacional de salud ha revelado que las personas que consumen drogas podrían reducir la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Aldair Tadeo nos presenta la investigación sobre este tema. El COVID-19 sigue siendo una enfermedad de investigaciones y respuestas. Un estudio por expertos en la salud en Estados Unidos ha determinado que el uso de drogas como la marihuana podría reducir la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Las gentes aún con vacuna tienen mucho mayor riesgo de acabar en el hospital y de morirse si tienen un problema de adicciones que las personas que no lo tienen. Las drogas mismas afectan los órganos. Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, con el tabaco, que sabemos que se destruye los pulmones, que aumenta tu probabilidad de tener cáncer del pulmón. Para los especialistas, hablar del coronavirus es un tema amplio que deriva inclusive en el desarrollo de otras enfermedades para quienes se recuperan luego de contagiarse del virus. Ante esto, recalcan que existen riesgos al consumir cigarrillos y marihuana o cualquier otro tipo de drogas que incrementan las complicaciones en los casos positivos. Básicamente, un paciente con consumo de drogas tiene una conducta irresponsable o una conducta que lo expone a mayor riesgo, de tal manera que simplemente el hecho de consumir drogas, ya sean de forma invasiva, intravenosa o de fumar, son un factor de riesgo. En el caso del cigarrillo, la marihuana, que se consumen de forma inhalada, pueden producir daños a nivel pulmonar que condicionan un riesgo per se, independientemente de que sean COVID o no. De tal manera que los pulmones están siendo atacados en ese momento y ya se conoce que, por ejemplo, el uso de cigarrillos o los pacientes que son dependientes de nicotina tienen un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad severa tipo COVID-19. La vacunación por ahora sigue siendo una medida de prevención prioritaria, sobre todo porque los estudios siguen demostrando su efectividad. Lo que vemos actualmente es que la vacuna sí ha ayudado muchísimo. Los casos, la gran mayoría de casos que estamos viendo son personas que no se han vacunado. Sí es cierto, hay un 10% todavía de los pacientes que estamos viendo en el hospital, un 10% han sido vacunados, pero tienen unas condiciones de enfermedades previas que los condiciona a una evolución severa. Un 90% de los que hemos visto actualmente con la curva actual son no vacunados, de tal manera que la vacunación sí está protegiendo y sí está ayudando. En El Salvador, las autoridades de salud continúan con la inmunización a la población. Datos revelan que más de 8 millones de dosis han sido aplicadas a los salvadoreños. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Tras el anuncio de un bono por parte del Ministerio de Salud para el personal de enfermería, a don Norem, que ha apoyado a la lucha contra el COVID-19, la opinión ciudadana no se ha hecho esperar. Yo tuve una experiencia, me llevaron en ambulancia a mi esposo y la hora de salida de la señorita enfermera era a las 5 y eran las 7 de la noche porque mi esposo no salía de su examen y esas horas ellas se las dedican a los pacientes. Es que sí, yo estoy muy agradecida con el personal, con los médicos, pero sobre todo gracias a Dios por esta oportunidad que se les da a ellos. Así como Zulma, otros ciudadanos apoyan la iniciativa del incentivo económico con un bono de 500 dólares para el personal de salud que ha enfrentado junto a doctores y demás personal de primera línea la lucha contra la pandemia por coronavirus. La población considera que el personal de enfermería, don Norem, se verá beneficiado ante la situación económica que aún enfrenta el país. Tanto los estudiantes como los médicos en funciones merecen ese beneficio porque están frente a una pandemia a nivel nacional y a nivel mundial entonces me parece que es una bonita motivación para que ellos puedan salir adelante con sus deudas económicas y poder abastecer su canasta básica y ayudar a sus familiares, me parece. Porque ellos están al pendiente y gracias a Dios a mí me ha tocado vivir acá en el hospital la experiencia de muchos jóvenes, los he visto acá con un amor para el prójimo aquí en el hospital. Bueno, está bien diría yo, porque es una ayuda para todos ellos. Para sus necesidades que ellos tienen, para su comida, para deudas, para todo, sería genial. El bono que va dirigido principalmente a estudiantes de enfermería que han desarrollado su labor en servicio social de las carreras como licenciaturas, tecnologías o técnicos contarán con el beneficio este mes de octubre. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Con esta información vamos a hacer la primera pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros porque en minutos regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Ahora queremos comentarle que pescadores del Puerto de la Libertad recibieron este día paquetes alimenticios y esto con el propósito de disminuir los estragos económicos de la veda de camarón marino. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Romel Hernández que nos tiene más información al respecto. Buenas tardes, Célida, compañeros en el estudio y amigos televidentes. Déjenme contarles que me encuentro en el Puerto de la Libertad en donde este día se ha hecho entrega de paquetes alimentarios a los pescadores que se ven afectados por la veda del camarón. Para ello tengo al ministro de Agricultura, quien nos hablará un poco sobre los beneficios. Bueno, nosotros tenemos una veda que comenzó el 2 de octubre, no, el 4 de octubre y termina el 2 de noviembre y como respuesta al 100% de pescadores que se ven afectados por el tema de pesca de camarón marino, se le va a entregar los paquetes alimenticios. Así que el día de ahora comenzamos en la libertad, se va a cubrir al 100% de pescadores de camarón marino para que no se miren afectados por la falta de ingresos este mes. Señor ministro, ¿han encontrado violación a la veda de camarón hasta el momento? Hasta ahorita no tenemos ninguna violación, creemos que como Ministerio de Agricultura y Ganadería tenemos más de un mes de estar anunciando que va a haber una veda, todos han tomado las indicaciones, también se anunció que se les iba a ayudar a los pescadores y yo creo que eso los ha mantenido en una situación a donde ellos están cumpliendo el 100% de la normativa que nosotros tenemos. Así que no hay ningún problema hasta el día de ahora. ¿El objetivo de la veda de camarón, señor ministro? El objetivo de la veda es no interrumpir el ciclo de crecimiento del camarón, es decir, si nosotros ahorita no tuviéramos la veda, estamos prácticamente limitando la producción de camarón en un par de meses. Lo que estamos haciendo es que el ciclo de producción no se vea interrumpida y de esa forma el camarón no deja de crecer. Así la información, compañeros en el estudio y amigos televidentes, regreso con esto La Señal. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Rommel. Feliz tarde para ti también. Y comerciantes de mercados aseguran que el mes de octubre ha traído variación de precios significativos para los bolsillos, ya que algunos productos de la canasta básica presentan alzas de precios al mayoreo. Con precios elevados, así arrancó la segunda quincena de octubre para los comerciantes que a diario venden frutas y verduras en el mercado de San Jacinto. Aseguran que durante el último mes ha sido de mucho esfuerzo para poder ofertar los productos a los compradores. Todo está caro ahorita. Todo está bien caro. Papá. El tomate, la cebolla. Papá, todo ha subido. ¿Cuáles son los productos que más siente usted que tienen el precio alto ahorita? La cebolla, tomate, papá. Papá, en general todo está caro. Todos lo echaremos para nosotros porque realmente no. Así compramos, tenemos que vender así como compramos. Todo está subido, todo está caro. La gente no cree. Normalmente, ¿cómo podía conseguir la gente antes el precio de los tomates? Ah, de a 10, de a 12, de a 15 por el dólar, de a 6, de a 5, de a 8. Por otra parte, los precios de los productos en la canasta básica como el arroz, frijol y maíz mantienen sus precios, al igual que el cartón de huevo, la azúcar y sal. Sin embargo, el aceite embotellado y el frijol de seda ha registrado un leve incremento económico. El frijol de seda. ¿Cuánto es el precio normalmente de la libra de frijol de seda? ¿A 80 centavos? ¿A 80 centavos? ¿Y ahora actualmente? ¿A 85 centavos? ¿Y en el caso de los aceites que son embotellados y los no embotellados? Eso sí ha subido bastante. De hecho, hace un par de meses estaba precio público un 15, un 95 y ahora el precio público ronda los 1,60, 1,65 dependiendo de la marca. Los comerciantes también aprovecharon nuestras cámaras para invitar a la población a visitar este mercado, pues tratan de ofertar sus productos a buenos precios. No acuerden, la verdad es que uno no es que le suba los precios, sino que lastimosamente ya vienen así pues y uno los compra, verdad, a como allá le dan a uno y la verdad es que uno también tiene que ganar, verdad, porque tiene familia que mantener. Recuerde verificar los precios de referencia en la lista de sus productos y alimentos para su hogar y así encontrar la mejor opción para su bolsillo. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, las exportaciones de bienes y servicios sumaron 4,928 millones de dólares frente a los 3,592 millones de 2020, lo que equivale a un incremento de aproximadamente el 37,2 por ciento, mientras que las importaciones pasaron de 7,342 millones entre enero y septiembre de 2020 a 10,818 millones, es decir, que equivale a un alza del 47,3 por ciento. Además, la institución reveló que las remesas que recibió El Salvador entre enero y septiembre de 2021 se elevaron un 31 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, llegando a los 5,485 millones de dólares. Y varios dirigentes sindicales sostuvieron que tres propuestas de reforma de pensiones fueron atendidas y aceptadas por el presidente de la República. Estas son la nacionalización del sistema de pensiones, una jubilación no menor del 70 por ciento del último salario antes del retiro y un fondo solidario. Crear esa nueva ley que viene hoy a responder realmente a los intereses de la clase trabajadora. Es por eso que este día nosotros hemos dicho, le tomamos la palabra al señor presidente de la República y esperamos muy pronto ese proyecto de ley que va a ser presentado a los trabajadores de su primer borrador y después enviarlo a la Asamblea Legislativa. Y la Defensoría del Consumidor lanzó un nuevo mecanismo para agendar su cita para ser atendido en los 51 puntos de atención en el país. Su finalidad es que la población pueda establecer hora, fecha y lugar para ser atendido para sus denuncias. Agenda tu cita es un módulo autogestionado en donde se puede agendar de forma ágil y segura el día, hora y lugar de la atención para nuestros consumidores. Es importante señalar que esta nueva herramienta la estamos poniendo a la disposición de los consumidores para que puedan elegir entre los 51 puntos de atención que hoy en día cuenta la Defensoría del Consumidor. Como pueden ver aquí está la opción en la cual están las diferentes oficinas, ahí se elige, igualmente se elige la hora de la atención y se finaliza pues colocando el motivo de la cita, ¿verdad? Que puede ser un cobre indebido, que puede ser algún problema de garantía, de mala calidad de algún servicio, de algún producto. De esta manera pues el consumidor ya nos adelanta cuál es la situación en la cual nosotros vamos a estarle atendiendo y podemos asignar incluso a un personal que esté mejor calificado para la atención de acuerdo al motivo que nos presenta. Y el alcalde de San Salvador, Mario Durán, juramentó este lunes a más de 700 líderes de comunidad para apoyar en los casos de emergencias por afectaciones naturales. Juráis bajo vuestra palabra de honor cumplir, hacer cumplir las leyes de la República del Salvador y trabajar en beneficio de la población que habita en zonas de riesgo. Así fue la juramentación que realizó el edil capitalino Mario Durán a más de 700 líderes de las comunidades que habitan en zonas de alto riesgo y que ahora forman parte de las comisiones comunales de protección civil en el área metropolitana de San Salvador. Ellos velarán por los servicios de atención de emergencias ante situaciones adversas a fenómenos naturales en las 100 comisiones comunales de protección civil. ¿Qué significa esto? Que 100 comunidades se encuentran representadas aquí. Son más de 788 personas las que han sido capacitadas por la alcaldía de San Salvador para servir a sus comunidades en cualquier tipo de emergencia o situación que se presente. Son seres humanos, personas, hombres y mujeres que están al servicio de su gente, de su comunidad, de su barrio. Personas que están en la primera línea en cada una de las acciones que se susciten. ¿Cuáles son los temas que hemos impartido? Uno, básicamente, primeros auxilios, monitoreo permanente y mitigación permanente de aquellas quebradas que tenemos con mayor vulnerabilidad en nuestro municipio. A ellos, la comuna les otorgó kits como guantes, capas, botas, casco y herramientas, las cuales serán de importancia para desempeñar las labores de emergencia. Ya no sentimos parte del equipo de protección civil, ¿verdad? Acuérdese que somos la primera línea de emergencia o de respuesta que tenemos en las comunidades. Pues para mí es un orgullo pertenecer a la Comisión de Protección Civil porque es un beneficio que va a entrar a nuestra comunidad y también pues la confianza en el apoyo que nos van a brindar en cualquier necesidad que tengamos en nuestras comunidades. Con mucha más responsabilidad porque, como dijo el señor alcalde, ser líder y ser miembro del Comité de Protección Civil no es de solo tomar la chumpa o tomar el chaleco. Eso nos da un compromiso mucho más fuerte para estar al frente de las comunidades a las cuales representamos. Esta iniciativa fue tomada como primera instancia donde las comunidades en riesgo son quienes responden de manera inmediata ante una inundación o cualquier tipo de emergencia. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y mexicanos ha implementado un nuevo sistema de limpieza en el sistema de aguas residuales. Este proyecto que ayudaría al municipio se ejecuta de la mano con la empresa privada. Parte de la información que se ha generado en las últimas horas y a la cual le hemos dado cobertura. Tenemos un informe completo para que usted pueda conocer todos los detalles. Vamos a verificar en este momento cuál es la situación actual del COVID-19 en esta actualización que hacen las autoridades constantemente. Bueno, de hecho esta actualización está hecha precisamente hasta hace algunos minutos con fecha 18 de octubre. Ahí lo tiene usted. La cantidad de casos confirmados hasta la fecha aparece en la parte superior izquierda. Son 110,188 casos en total confirmados con prueba PCR. Ahí tiene usted también la cantidad de personas que han fallecido. Hasta este momento son 3,490. Al lado derecho podemos ver cómo ha ido avanzando el proceso de vacunación. Una cifra bastante positiva. Destacan las autoridades hasta ahora. Se han aplicado más de 8 millones de vacunas. Y se desglosa de la siguiente manera. 4,239,093 personas que ya recibieron por lo menos su primera dosis de vacunación. Son 3,601,685 que tienen una segunda dosis. Y también ha incrementado la cantidad de personas que ya cuentan con la tercera dosis. Son 301,212 en total. Es importante destacar que también por lo menos en las últimas horas parece que ha disminuido. La cantidad de personas entre graves y críticas son 320 en condición crítica. Este número ha incrementado, hay que decirlo, en las últimas semanas. Pero parece que por lo menos en los últimos días se ha mantenido o ha tendido a disminuir. Y en condición grave son 721 en total. Estas estadísticas y esos datos sí son preocupantes porque estamos hablando de que las personas, tanto en condición grave como en condición crítica, requieren de hospitalización. Así que hay cerca de miles de personas en este momento, pues en condición entre grave y crítica, que requieren de los servicios sanitarios. Así que el llamado que han reiterado las autoridades es, si usted ya está en condiciones, es decir, si ya cumplió los cuatro meses después de la segunda dosis de vacunación, hay que aplicarse una tercera dosis. Ya el sistema también se lo permite, está habilitado para que usted pueda agendar una cita. Y mexicanos ha implementado un nuevo sistema de limpieza en el sistema de aguas residuales. Como se lo comentaba, este proyecto que ayudaría al municipio se ejecuta de la mano con la empresa privada. Se trata de un sistema tecnológico para aguas residuales, que permitirá una mejor limpieza en las cañerías de las principales calles en mexicanos. Esta iniciativa es dirigida por la municipalidad dentro de las megas jornadas de limpieza. Arrancamos con un apoyo más a nuestro municipio, como es una campaña de limpieza de tragantes. Para eso estamos utilizando tecnología de punta, tecnología Vactor, que es la que nos está permitiendo, nos va a permitir que en tiempo récord vamos a hacer limpieza de nuestros tragantes. Utilizar esta tecnología significa que con alta presión, con alta presión que tiene esta máquina, podemos penetrar a todas estas tuberías, descongestionar, quitar esos tapones. El alcalde aseguró que la participación ciudadana es esencial para la ejecución de este tipo de proyectos, pues la educación ambiental para la población es uno de sus principales objetivos. Pedirle a nuestra población, votar, votar lo menos posible o nada de basura a las calles. Estamos ya con el plan de recolección de desechos sólidos cumpliendo, no a cabalidad, pero sí en un alto porcentaje que estamos llegando a todas nuestras comunidades. También esta semana comienza un proyecto, un proyecto piloto, sobre lo que es el plan de reciclaje, en la cual vamos a llegar a ciertas colonias, hablar con vecinos para que el plan piloto nos dé un mayor resultado también en el tema de recolección de desechos sólidos. La comuna espera que con ayuda de este sistema, los tragantes de las calles en mexicanos en temporada de lluvia se encuentren óptimos y evitar inundaciones en las arterias de circulación vehicular. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y para conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo, para lo que resta de esta tarde, nos enlazamos con el meteorólogo David Pichinte hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. A continuación les vamos a presentar el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de octubre y vamos a comenzar viendo esta imagen que representa la lluvia recogida durante el día de ayer domingo. Podemos distinguir dos áreas de principal distribución, una en la zona norte-nororiental y otra a lo largo de la zona costera y sur de la franja volcánica. Estas lluvias superaron en algunos puntos los 40 milímetros y estas lluvias al norte superaron los 60 milímetros en algunos puntos. Para el día de ahora lo que tenemos es el acercamiento de una onda tropical sobre el Caribe nicaragüense. También tenemos otra acercándose a la zona de las Antillas Menores y también tenemos una onda saliendo y otra más alejándose por la sección sur-suroeste de México. Esta onda que se encuentra alejándose deja algunos remanentes de humedad que serán aprovechados por un sistema de inestabilidad de capas medias que estarán propiciando las tormentas del día de ahora. Adicionalmente esta onda tropical estará acercándose e influyéndonos a partir del día de mañana y el día miércoles y atención con esta circulación que puede provocar alguna inestabilidad y aporte adicional de humedad. Esté siempre pendiente de las actualizaciones de los pronósticos a través de nuestra página de internet y nuestras redes sociales. Para el día de hoy esperamos que la distribución de la lluvia se comporte más o menos como vemos en este mapa, bastante en la zona centro para central, no omitimos la zona occidental a lo largo de la zona norte, nororiente y también en la zona costera principalmente al final de la tarde y durante la noche y madrugada con chubascos que podrían tener un poco de ráfagas y bastante actividad eléctrica. Así que esté pendiente y tome eso en cuenta para sus actividades. En cuanto a las temperaturas, hoy tenemos un ambiente cálido en San Salvador y Santa Ana, las temperaturas oscilarán alrededor de 31 grados Celsius, en la zona costera 33 grados Celsius y en la zona oriental 35 grados Celsius. Podemos ver que la distribución del ambiente se comportará muy cálido en la zona para central oriental y cálido un poco más al occidente. Mañana en la madrugada las temperaturas serán frescas, oscilando entre 21 y 22 grados Celsius y en la zona costera alcanzando entre 23 y 24 grados Celsius, manteniendo un ambiente cálido en esa región de costa, un poco agradable más al sur y templado más hacia el norte. Así es, gracias Zuli. Tenemos más información y es que ya entraron en vigencia las reformas al Código Penal que incrementan hasta ocho años de prisión para quienes manejen en estado de viedad. Las autoridades del gobierno han dado detalles sobre este tema. El periodista Dani Guarita nos amplía la información. Te escuchamos. Dani, buenas tardes. En efecto, buenas tardes. Hace unos minutos el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y el viceministro de Transporte, Raúl Cacelar, brindaron un balance sobre las capturas realizadas en las últimas horas sobre conductores temerarios o que conducen en estado de ebridad. Solamente este fin de semana que entró en vigencia la reforma del Código Penal, ya se anuncia de 14 personas capturadas bajo los efectos de bebidas embriagantes. Pero, ¿qué implica estas medidas o procedimientos que enfrentarán estas personas? Conozcamos más detalles en las declaraciones del ministro de Obras Públicas. Escuchemos. Ustedes ya saben, este fin de semana entró a vigencia las reformas que se hicieron al Código Penal por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa para poder reducir la cantidad de accidentes, porque al final la idea es reducir los accidentes viales y los fallecidos por accidentes viales sobre cualquier medida que se quiera implementar. Y en este caso, las reformas del Código Penal tenían ese objetivo fundamental. Para los vehículos particulares, por ejemplo, se han pasado las penalidades que son carcelables de cuatro años a seis años. Y para el transporte colectivo y el transporte de carga es de cinco años a ocho años máximo la penalidad carcelaria que se tiene de acuerdo a la reforma. Identificamos a catorce conductores peligrosos que incluso fueron detenidos y obviamente tienen que seguir un proceso penal. Fueron catorce. Incluso si nosotros comparamos la estadística normal del viceministerio de Transporte, incluso prácticamente se duplicó este fin de semana con lo que se tenía normalmente. El objetivo nuestro al final no es aplicar este tipo de penalidad, sino que el objetivo fundamental es proteger la vida de los salvadoreños, proteger la vida del conductor. Además, las autoridades de transporte ya brindaron un balance sobre accidentes y fallecidos entre el 2019 y de lo que va de este año. Recordemos que el 2020 no es tomado en cuenta por ser un año atípico o que estuvo vigente la restricción sobre la circulación de personas por la pandemia de la COVID-19. Escuchemos. Tenemos 879 accidentes menos de tránsito. Tenemos 280 menos lesionados, es decir, un 3.3% menos de lesionados por accidentes de tránsito y fallecidos tenemos un menos 2.4%. Obviamente sabemos que no es suficiente y por eso es que se han incrementado los controles vehiculares que vamos a tener en las carreteras para poder seguir identificando conductores peligrosos, para seguir tratando de garantizar que se cumplan las leyes y los reglamentos de tránsito. Bueno, esta es parte de la información que les tengo a esta hora de la tarde. Regreso con ustedes la señal hacia los estudios principales. Muy buenas tardes. Gracias, Dani. Feliz tarde para ti también. En una zona rural de Caluco, en Sonzonate, ha comenzado la cosecha de jocotejobo. Estamos hablando de un fruto que está dando de qué hablar porque aunque parezca increíble, no tiene semilla. El periodista Julio Guevara nos cuenta más en la sección Hechos del Agro. Su nombre es Daisy y la encontramos entre un cultivo cargado de cosecha. Estamos en el cantón Plan de Amayo, en Caluco, Sonzonate, lugar donde hace algunos días inició el corte de jocote, pero no es un jocote tan común, aunque poco a poco está ganando terreno en el país. En esta ocasión hablamos de jocotejobo, esta fruta de color verde que aquí se recolecta por miles a diario. Principalmente nosotros en lo que nos fijamos es en el tamaño. A veces nos piden tamaño pequeño, a veces tamaño grande. O sea, allí visualmente vamos contemplando el tamaño porque sí, nunca, o sea, cortamos de un solo tamaño. Si nos basamos en la apariencia, sinceramente el jocote no enamora. No es tan atractivo visualmente hablando, pero todo cambia al probarlo y sobre todo al partirlo, porque es una variedad sin semilla. Quiere comprobarlo con gusto. Este es el jocotejobo y con orgullo, Mauricio González dice que lo trajo al país hace varios años. Lo probó fuera de nuestras fronteras y decidió cultivarlo en uno de sus terrenos. Pasaron algunos meses y vio que comenzó a florear el arbolito. Y poco después, el fruto fue una realidad. Bueno, andábamos en un viaje de turismo allá en Belice, mi hermano mayor y yo. Y luego vimos el producto y decidimos traerlo aquí al país. Luego, en otro viaje, mi hermano a Puerto Rico, consigue más producto y lo trae acá también. Y aquí es donde estamos en este momento, tratando de expandirlo lo más que podamos. Lo curioso fue que un día llevó unas docenas a una feria turística y dice que en cuestión de minutos se quedó sin nada. El simple hecho de decir que tenía jocotes sin semillas a todos alborotó e hizo venta loca. Así que desde entonces, esta fruta es una de sus prioridades agrícolas. Jocotejobo hay de tres tamaños, aseguran, quienes trabajan en la propiedad. Lo último llama la atención y es porque si en realidad no tiene semilla, ¿cómo se logra la reproducción de la planta? Según el productor, es por un tratamiento que han logrado internamente en este lugar, utilizando una especie de paste que tiene el fruto sazón. Sin embargo, la forma tradicional de propagación del cultivo es asexual o vegetativa, con ramas productoras de dos o tres laterales. Por cierto, actividades que aquí han aprendido a realizar muy bien los grupos de trabajadores, hombres y mujeres que agradecen la oportunidad de empleo que en la zona está generando el llamado jocote sin semilla. Como mujer es una oportunidad de trabajo, de vida, porque principalmente, o sea, por estos tiempos hay veces el trabajo se escasea bastante y pues es una oportunidad más de vida, o sea, de ganarme la vida decentemente y ayudar a mi familia también. Es un fruto curioso para muchos. Quienes lo han probado aseguran que verde parece mango tierno y sazón, el sabor se inclina a mamey o guayaba. Lo cierto es que se comercializa en grandes cantidades, por eso don Mauricio no quiere dejar de producirlo todos los años. Al contrario, desde que comenzó con esta siembra, cada vez aumenta la cantidad de parcelas trabajadas. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Hechos del Agro. Y una liberación de tortuga se realizó en la zona costera de Aguachapán. El propósito es preservar la especie. La especie de tortuga golfina es una de las que se encuentra en peligro de extinción. Ante esto, el campamento tortuguero de Jamenacer llevó a cabo una liberación de tortugas con el fin de conservar la especie. Pues ahorita se está llevando a cabo lo que es una pequeña liberación del fruto que estamos viendo de la recolección de huevos de las tortugas marinas, la raza golfina, que serán liberadas el día de ahora a luchar contra miles de predadores. A la actividad se hicieron presentes habitantes de la zona y los jóvenes youtubers de El Salvador 4K, quienes también participaron de esta liberación, ya que aseguran es importante crear conciencia en la población salvadoreña. Sí, la verdad es que es bastante emocionante venir y asistir a estos eventos porque uno ayuda al medio ambiente a cuidar los animales, por ejemplo las tortugas, son pocas las personas que tienen el conocimiento, ¿verdad? Y también esa iniciativa de poder colaborar en un momento como este. Y la verdad que de mi parte les hago la invitación a que cuidemos los animales, en especial las tortuguitas. Si ven alguna persona que vende huevos o algo así, tengan mucho más cuidado y pues mejor donenlos a los viveros, que es bastante importante. Para Yaquel Importillo fue la primera vez que participa en este tipo de actividades y asegura llevarse una bonita experiencia. Es emocionante porque poder ver a las tortuguitas siendo liberadas y es una experiencia súper única. Se ve bonito cuando ellas están siendo liberadas y como que se te metes a la cabeza, ¿por qué hacemos nosotros eso? ¿por qué comemos eso? Entonces, ahí es donde uno dice, no, no tengo que hacerlo, es mejor cuidarlos. Un total de 85 tortugas marinas fueron liberadas en esta playa del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán, de las cuales se espera que solo 5 logren sobrevivir a los depredadores marinos. Es por eso que hacen el llamado a la población a cuidar este tipo de especie. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Orellana, Noticiero Hecho. ...dado a diferentes organizaciones a hacer megas jornadas de vacunación contra el COVID-19. El periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, estuvo en uno de los lugares ubicados en Los Ángeles, California, y desde ahí nos comparte los detalles. Las autoridades sanitarias en el condado de Los Ángeles, California, con el apoyo de organizaciones sociales, realizaron una jornada de vacunación contra el COVID-19. El objetivo es evitar un posible contagio. Como todos los demás, las personas indocumentadas también fueron favorecidas. Hay muchas organizaciones que ayudan a las personas que no tienen sus documentos. Y también en el condado, hay un programa que se llama My Health LA, My Health LA, que da gratis servicios de salud a las personas que no tienen documentación. Especialmente la comunidad inmigrante latina. Hablan a 2-1-1 para obtener esta información. Hay grupos que les pueden representar si tienen una causa de legalización, lo que sea, oficinas de inmigrantes. También en el condado, Habla 2-1-1, oficina OIA, Office of Immigrant Affairs, oficina de asuntos inmigrantes. Gran esfuerzo que están haciendo clínicas en el condado, pero clínicas como la nuestra, que es South Central Family Health Center, que se enfoca en la comunidad de Sud Central de Los Ángeles, donde la mayoría de la gente son gente de descendencia hispana, y donde ha sido una de las comunidades más afectadas por esta pandemia. Por la razón, número uno, por la falta de seguro médico en los hogares, y también por la falta de información, la disinformación que existe en la comunidad sobre lo que es el COVID-19. Entre los beneficiados encontramos a José Andrés, quien aseguró que no había iniciado este proceso, primero por la falta de un seguro médico. Sumado a eso, el temor de los efectos que fuera a provocarle. Sí vengo a ponerme la vacuna, porque con todo esto que está pasando, se va poniendo más peor, es mejor estar vacunado, y andar más seguro en la calle. ¿Su familia ya fue inmunizada? Ya, toda mi familia, nomás yo faltó. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué no había querido dar eso? Tal vez por temor, los comentarios, o por cosas de que temor más que todo, lo que dicen de las vacunas y todo. La revisión de los protocolos de salud también se han incrementado en los cruces irregulares en la frontera con México, todo con el fin de garantizar el bienestar de las personas. Además, baja la curva de contagios que afecta al país norteamericano, pues la variante Delta ha tomado fuerza en las últimas semanas. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Será hasta mañana. Que tengan feliz tarde.